Si, mide 1.90 o algo asi 1.92 igual o lo se Esta mañana mamá Toma neno voy a jugar contra uno que tiene Hostia Que voy a jugar contra Jan Etecky Contra el Que tiene su fuerza de 99 Contra Etecky creo que es Ya, ya, ya Voy a jugar Hostia Creo que es Jan Etecky Y el del El del Granada Yo tampoco, yo tampoco Ya es que cuando veo Nazario, Pelé, Gulli Los tres intermedios Regalados por EA Sports Y bueno muchachos Ya para cerrar Tenemos el décimo Cono Décimo Cono De 92 Más de PlayerFix De José Tendrás Increíble Inmejorable José Dale a tu PlayerFix De una vez Y suerte Mi hermano Suerte Dale a José Sin ningún éxito Dale Buah, que fuerte Buah, pues este partido Me lo voy a grabar entero Y los voy a guardar en Youtube Lo voy a subir Bueno, yo es que ya cuando veo Esos jugadores Ya me quedo flipando Y miro para el Central Carta MCD No sé por qué lo tiene puesto De central La verdad No me fijé ni en la química Ya flipé Sol Como ustedes lo ven Como cada uno Son como uno No me fijé ni en la química Que tienen un poquito Que no están altos O sea así Que lo reemplazan tranquilamente Entonces no valen tanto la pena Pero por la pena Voy a estar en el tiempo Y lo puedo creer Ahora si mucho Son muchas gracias No, no Es muy difícil Y bueno, muchas gracias A todos los que estuvieron en Youtube No olviden darle like A activarla con la vista Si no lo está Siempre estuvimos Con la comunicación Gracias 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 No 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 en vez de rematarlos con él gol de Maradona, Janetech y perro me bloquea fijo, de picado con mi hermano pequeño por la cara, jugando un partido contra el teti pero bueno, es mejor que jugar contra un portugués Ronaldinho, Janetech y perro está picao eh, le piso te hago de guar con mi hermano pequeño y con mi hermano pequeño con mi hermano pequeño Estoy 2-1 en un partido de FUT Champions jugando contra Jan Etequi, el del Granada, con su carta de 99 Te estoy follando, Etequi, perro Le voy a poner, vente al Depor En el Granada ya no te quiero También te digo, lo podía poner de MCO de delantero al Etequi, el chorro Ahora, me empiezas con Pile Ya Pero bueno, la carta eso tiene todo 90 y pico No lo sé, no sé si tiene todo 90 y no, eso no lo sé No, creo que no, no lo sé No, no lo sé Gracias. Ojo, es caracoleando el Etequi, en el área, de guarro. Sí, 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 quema el R1, el guarindongo. Con pelea ahí, dando vueltas al balón. Al palo, Górezka, Corocheska, ojo, y saliendo con el porter y todo. Gracias. Y eso. ¿Qué pasa? Toto, ¿ya poqué, Toto? Uff! Te dio repelulsi. Me marca con pelé, tío. Ya no te aquí, tío. Voy a meter a Hazard por Saboros Online, a Messi por Maradona, y a Indica por De Jong. Y a Indica por Maradona. Toto, ¿verdad? Toco, ¿verdad? Toto, ¿verdad? Toto, ¿verdad? Toco, ¿verdad? Toco. Qué asco tío, me manda el 4-2 tío y le da pausa. ¡Qué hijo de puta! Me alucina, le voy a remontar y me voy a ir a quedar en todos los muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gol de Neymar! ¡Vamos! Minuto 81. Nooo, y la corta ha militado, tío. ¡Gol de Ronaldinho y Tequi Perro! ¡Gracias! 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 Después veis los jugadores de Aspors, perro, que es malísimo Un crack de tequis Un crack de tequis Un crack de tequis Un placer, Pichón, darte unas clases Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer